Quiero contar Quiero saber por qué la lluvia suena, soledad Por qué tu nombre viene y va Te quiero y no te tengo El beso, el beso que te di Por siempre, por siempre vive en mí Solo un beso más, solo un beso más Mis labios de miel te enamorarán Soy parte de ti, nunca olvidaré El beso, el beso que te di Muero por verte de nuevo Cerca de mi boca, diciéndote quiero Que apenas corra el aire, que se detenga el tiempo Que se detenga el tiempo El beso, el beso que te di Por siempre, por siempre vive en mí Solo un beso más, solo un beso más Mis labios de miel te enamorarán Soy parte de ti, nunca olvidaré El beso, el beso que te di El beso, el beso que te di Solo un beso, solo un beso Solo un beso más Solo un beso más Mis labios de miel te enamorarán Soy parte de ti, nunca olvidaré El beso, el beso que te di El beso que te di Gracias.